Temperatura, nos vamos al móvil, Lu. Móvil, Nadia, ¿por dónde andás? Muchísimas gracias, pero me agarraron en pleno ensayo, estoy en el Teatro Solís, se viene tremendo show. Mirá, ya te voy a decir, tropical, de gala, y voy a saludar a Carlos Goberna, también a Martín García y a todos los muchachos que les paramos el ensayo para hablar en Desayunos Informales, ¿todo bien? Bien, bueno, buenos días y saludar a toda la gente que nos está mirando. Bueno, contanos un poco todos los detalles de este tremendo show que se viene. Bueno, los detalles arrancaron en las conversaciones Marcel y Martín, que es el director de la Filarmónica, y hoy por hoy ya tenemos, bueno, el 20 de noviembre haríamos un concierto que lo llamamos Histórico, porque mediante la música vamos a recordar, homenajear orquestas que dejaron un buen legado, músicos, cantantes que dejaron un buen legado, entonces vamos a arrancar en la década del 60, Pedro Ferreira, después vamos a hacer, bueno, por supuesto que temas de Borinquen, temas del cubano, temas de Camagüey, Cienfuegos, y después, sí, de la mitad del concierto para adelante, la Filarmónica también mostraría un poco a la gente que, primero que hay mucha gente que se ha comunicado por las redes, que vienen al Solís por primera vez, increíblemente, gente que no, que pasan los 40 años, pero que nunca habían venido, así que eso está buenísimo, y por ende no conocen a la Filarmónica, entonces la Filarmónica haría para mostrar algo de su música, de su trabajo, y ahí arrancaríamos el concierto como la decana. Martín, ¿cómo es esta difusión, digamos, entre lo tropical y la Filarmónica? Un desafío diferente, imagino. Sí, sí, es una apuesta muy linda, nosotros desde la Orquesta Filarmónica siempre trabajamos y procuramos dialogar con distintas tradiciones de la música popular uruguaya, y la música tropical uruguaya es bien específica, es bien nuestra, es una música con la que no habíamos trabajado anteriormente, no había trabajado la Orquesta Filarmónica, y bueno, estamos haciendo una apuesta muy fuerte en ese sentido, y se trata precisamente de tratar de encontrar esos dos universos, hacerlo desde el respeto al género y desde el disfrute, los tiempos han cambiado mucho, todos los músicos tocan todas las músicas, los públicos gustan de todas las músicas, en la medida en que uno pueda conocerlas y poder experimentarlas, y en este caso también requiere de un trabajo de orquestación y de trabajo desde la Orquesta Filarmónica, arreglos y orquestaciones muy finas y muy cuidadas, de una integrante de la orquesta que es Yanela Villa, que además tiene en su ADN la música tropical, porque es la hija de Armando Villa, de Combo Camagüey, así que bueno, creemos que va a ser una presentación auténtica y bien original de este encuentro de dos mundos, digamos. Ya queda no tanto tiempo, siguen ensayando, pero me decían que ya están las entradas agotadas, o sea, van a romper todo, ¿hay alguna chance de que se junten de nuevo? Bueno, sí. Ya te maté. No, no, la idea sí es juntarnos, no sería este año por un tema de... No sé, es un tema de agenda, primero de la Filarmónica que también trabaja mucho, y nosotros gracias a Dios también, pero sí, la idea sería volver a repetirlo, quizás el año que viene, no sé si lo haremos en el Solís, o será en otro lugar, pero bueno, sí se está conversando. Lo primero igual que hay que hacer es este concierto, sí tenemos las entradas agotadas, gracias a Dios estaba bárbaro, y eso nos da una tranquilidad, porque ahora lo único que nos queda es ensayar para realizar un buen concierto, y lo único que sí tiene que saber la gente es que el Solís habilitó 56 entradas, después que se agotaron, que son entradas que son en el cuarto anillo, son entradas de poca visibilidad, pero el Solís las puso a 300 pesos, o sea que no está mal, pero de las 56 creo que quedan 35. Bueno, 35 entradas, atentos entonces. Así que bueno, nada, felices para la música tropical, sin duda que es importante, porque la música tropical siempre fue una música que se le dio palo, como se dice mal y pronto, y yo qué sé, nosotros hemos tratado desde años A, lo hizo mi padre, y lo hicieron otras orquestas también, hemos tratado de realzar, y esto sin duda que está buenísimo, porque estar con la filarmónica, bueno, hoy nos toca a nosotros, y mañana puede ser otra orquesta, así que se abren puertas, como en su momento fue en el Sodre, en su momento fue con la sinfónica, que fue un 24 de agosto del 2019, y hoy nos toca con la filarmónica, así que estamos felices. Muchas gracias a todos, y antes del cierre les quiero preguntar a ustedes por acá, un tema de los que no va a faltar, de esos que no pueden faltar, un clásico que vaya a ver en el show. Bueno, no voy a tirar la parte histórica para no quemar, pero Cometa Blanca, Cometa Blanca no puede faltar. ¿Y por acá? Bueno, muchos, muchos. Tirame un infaltable. Yo qué sé, hay muchos, hay muchos. Que bueno. Dale, jugatela. El tingling, por ejemplo, que yo hago, pero hay varios, hay muchos de la historia de la música vieja, hay muchos. Muchísimas gracias a todos, y no tengo dudas que va a ser un éxito. Quedan 35 entradas, así que atentos si alguno por ahí quiere ir y sacar la entrada a último momento. 35 entradas. Nosotros cerramos desde acá, desde el Solís, y volvemos a piso con ustedes. Se acabó, el tiempo se acabó.